Hace apenas unos días, en este mismo pleno, en esta Cámara de Diputados, conocíamos un préstamo que posteriormente fue aprobado por el oficialismo por una suma de unos 115 millones de dólares para la transformación digital de la República Dominicana. Y en ese momento nuestro colega y compañero Tobías Crespo tomó un turno brillante y didáctico en el que él explicaba a este hemiciclo por qué resultaba un préstamo inoportuno y por demás, para nada prioritario. Intentamos convencer a esta Cámara de Diputados de rechazar ese préstamo en ese momento, pero no fue posible y posteriormente terminó siendo aprobado por este hemiciclo. Hoy vemos en agenda que tenemos varios préstamos por cientos de millones de dólares. Y es importante precisar esta parte. Debe entenderse que el préstamo de origen no es malo. En mi caso yo tengo préstamos en el banco y estoy seguro de que muchos de mis colegas diputados y diputadas también tienen préstamos en el banco. Pero en mi caso, cuando tomo un préstamo en el banco, lo hago primero entendiendo que es una deuda contraída con el banco que luego debo pagar, por lo que el préstamo cuando lo adquiero en el banco, lo que busco es invertirlo en algo primero, que me genere ese retorno al banco y segundo, que me genera desarrollo. Pero lo que estamos viendo acá en la República Dominicana es que continuamos tomando préstamos que no son prioritarios en este momento. Y lo digo por lo siguiente, aquí aprobamos préstamos para fines de incentivar los temas agropecuarios y agrícolas. Pero entonces vamos al supermercado y nos damos cuenta que absolutamente todo está mucho más caro. Pero también vemos cómo se está aumentando la tarifa eléctrica, ni hablar de los apagones, la seguridad ciudadana no se arropa en este momento. De hecho, acabo de ver en la noticia, una lamentable noticia, de que un mayor fue asesinado hace un rato para despojarle de su teléfono móvil. Entonces, en esta Cámara de Diputados, parecería que somos insensibles ante esas situaciones. De forma que, responsablemente digo que así como nos opusimos como fuerza del pueblo a aquel préstamo para la transformación digital, hacemos lo propio el día de hoy por entender que no es conveniente ni es prioritario este préstamo tampoco. Y antes de terminar mis palabras, quisiera dejarles una pequeña reflexión a mis colegas diputados y diputadas. A este ritmo que llevamos a la República Dominicana de endeudamiento, pienso que más temprano que tarde nos estaremos viendo las caras y nos estaremos preguntando cómo se pudo comprometer la soberanía de la República Dominicana de esta forma. Muchísimas gracias. Gracias.